Si te matas foco, ruime, ruime, ruime For, leto, ruime A ninguna quiero tocar La familia y tu ruime Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Te imagino fetequeándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el maní como yo, tú loco Dándote like en Instagram a ver si toco Es el culito cuando va que me siga apretado Y sé que te has enterado This is Remy, te pido porfa no te vayas Quédate conmigo, quédate conmigo Me di la cuenta de los días que no te he comido Tú me tienes como un loco buscándote No te consigo Yo a ninguna quiero tocar Solo por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo Prendí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote Prendí la cuenta de los días que no te vayas Prendí la cuenta de los días que no te vayas Prendí la cuenta de los días que no te he comido Tú me tienes como un loco buscándote No te consigo No te consigo Prendí la cuenta de los días que no te vayas Prendí la cuenta de los días que no te vayas Prendí la cuenta de los días que no te he comido Prendí la cuenta de los días que no te vayas Prendí la cuenta de los días que no te he comido Prendí la cuenta de los días que no te he comido Prendí la cuenta de los días que no te vayas Pensando en ti me pasé de copa Tu cuerpo distinto Todo es contigo Vino tinto y llega a tu recinto Os recuerdo cuando estamos al quinto Con calor ahora todo es tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo mi amor El di la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo Tú a ninguna quiero tocar Solo por estar contigo Baby, te voy a poner cuatro, tú sabes Te voy a meter pipipi pa' penetrarte ¡Fuad!